¡Hermana Susana! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ven, mi vida, ven. ¿Por qué hablando aquí tan sola? ¡Hola! ¡Un momentito! ¡Nada de sola! ¡Tócame, que soy realidad! Bueno, Susana, bromas aparte, felicitaciones, hermana, por tu gran victoria. ¡Manyad! ¡La primera alcaldesa de Lima en la historia elegida por voto popular! ¡Muy bien, caramba! ¿Qué te parece, ah? Ay, yo estoy muy contenta. La verdad que estoy muy contenta. La hemos sudado, realmente, y la gente nos ha dado su confianza. Y eso es realmente muy hermoso, es un tesoro que tenemos y que hay que cuidar mucho. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, yo, aunque no soy la verdadera, igual te felicito, Susana. Ay, gracias, Lourdes, me parece muy bien, porque has tenido muchos votos. Así es. Hay mucha gente que ha confiado en ti. Gracias. No llegaste a lo suficiente, pero ¿sabes qué? Eres muy buena política, así que tienes que seguir, no te chupes. Gracias. Que no se retiren, que no se retiren. No, que no se retiren, que no se retiren. No, no voy a retirar. Pero no se olviden que yo... Y ya sabemos que ganaste en catorce distritos de Lima, pero nosotros te ganamos a nivel provincial. ¿Cierto? Sí, sí. La esperanza venció al miedo. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Susana, ¿cómo va la transferencia del Poder Municipal? Ya te han dado, no sé, los datos, cuánta plata quedan, las deudas, porque por ahí he leído que has dicho que cuando levanta la alfombra, barre, querida. Yo barro bien. Ahí bien. Primero que mire todo el mundo, a ver así, pa, pa, que haya abajo, que haya abajo. Y después, que tenemos que ver y barrer. Entonces, hoy día se están reuniendo, por fin, el señor Miguel Prialén, el señor Marco Parra con la señorita Glave. Esperemos que le den toda la información, ¿no?, porque es muy importante. Hay que hacer buena transferencia, ¿no? No es por meter candela, pero por ahí me he enterado que un rabanito, un tal Nilber, está metiendo sus narices donde no debe. ¿Ah, sí? Perdón, Lulu, hasta donde tengo conocimiento, Nilber Huarac no tiene nada que ver con la educación, sino solo con la cumbia. No metas aquí a Almabella, por favor. No te hagas la sueta, Susana Villagrán. Yo me estoy refiriendo al lobo, Nilber. Parece que salió la luna llena y se está transformando. Tal como lo dije, él me acompaña y es el debate. Susana, hermana, que va a pasar con la educación, con la carrera pública magisterial, es tanto bururún porque dice que cuando el río suena, rabanitos trae. ¿Qué ha pasado? Primero los rabanitos son ricos. En segundo lugar, don Nilber está muy bien, está en su partido, no es un señor que sea parte de nuestro gobierno. Y en tercer lugar, la educación va a estar en manos de Gloria Helfer, de la tía, ¿te acuerdas? La democracia. Sí, después de Manuel Iguiñi, de gente que están a cargo de la educación, pero la educación no se puede hacer contra los maestros. Y la carrera pública magisterial es evaluar a los maestros en su aula. ¿No te parece? Por supuesto que sí. Claro que sí. No hacerles pruebas así de... ¿En qué año nació Napoleón Bonaparte? Este... Bueno, mejor cambiamos de... No es por meter candela. Ay, Dios mío. Pero, ¿no crees que tu plantón, desde mi punto de vista, fue una presión contra el jurado electoral? Y no lo digo solo yo, también me apoyó Alan y el Cardenal. Sus socios. Sí, sí, oye, bien bonito hablan los tres, ¿no? Siempre. Cuando uno habla, el otro sigue. Uy, verdad. Sí, 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 sí. Con las tartonillas. Sí, con las tartonillas, exactamente, sí. Ay, a mí me encantan los plantones. Porque si no haces plantones, no consigues las cosas. Es cercano. Sí, es verdad, ¿no es cierto? Y además estamos regias cuando somos plantones. Claro. Cuando somos tiarragias. Tiarragias. Bueno, hermana Susana, después de este calvario de la OMPE. Este es vía crucis, o sea, del jurado electoral. Dime, ¿tú estás a favor que para las próximas elecciones presidenciales de 2011 funcione en todo el país el voto electrónico? Sí. ¿Estás de acuerdo? Completamente, sí. ¿Con todo? Con todo. Voto electrónico, entonces. Voto electrónico. No, 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 no. Voto electrónico, así sabemos en tres horas todo. Muy bien, perfecto. Veintitrés días hemos estado. Veintitrés días. Veintitrés días. Veintitrés días esperando. Ahí están. Ahí están los visitadores que están. Veintitrés días. 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 Masamorrera, mañana ¿qué vas a hacer? ¿Caramelo Trujo o Guitara y Cajón? Guitara y Cajón. Guitara y Cajón. Además, a celebrar a Ignacio porque mañana es el cumpleaños de mi pequeñito y ese es un día sagrado para mí. Mi hijo nació en el día de la canción criolla. Bueno, feliz día para Ignacio, feliz día. ¡Feliz día, Ignacio! Besos de tu madre y tu vieja postiza. Susana, Susana, el Perú se ha coronado campeón mundial por equipo de surf. ¡Aplausos! ¡Arriba, Perú! Ganó la gentita, la Pipo. ¿A quién? La Pipo. La Pipo. Gabriel Villarán, mi sobrino, caramba. Mi sobrino, cuéntame. ¿Pero tú alguna vez has hecho tabla o solamente tabla de planchar? Yo tabla de planchar, pero mis hijos hacen tabla. Diego Villarán, hermano de mi hermano Fernando, tablista. Y Gabriel es hijo de un primo muy querido, de Augusto Villarán, hijo del hermano más querido de mi padre. Así que estoy absolutamente feliz, Gabriel, por eso. La esperanza, mi sobrino. La esperanza, mi sobrino. Muy bien. Ay, ay, ay. Ay, qué lindo. ¿Tú haces, eh? Sí, de vez en cuando. Ah, claro, claro. Por el planche eternito. Claro, que no, que aguante el pecho. Bueno, 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 este, por favor, unas palabras, pues, Susana, para tu millón setecientos mil votantes que te han llevado a la alcaldía de Lima. La esperanza, no diga la esperanza que ya lo he dicho yo. Por favor, Susana. No, claro que sí, decirles gracias de todo corazón. Ha sido una lucha dura, pero el triunfo es de ustedes. Y no solo del millón setecientos mil personas que votaron por mí. Las que votaron por ti también, Lourdes. Es muy importante que sepan que voy a gobernar para todos y con todos. Que eso es lo importante. ¿Sí? Así que tranquila, Lourdes, que te voy a cuidar todos tus votos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Por favor, Lourdes, 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 por favor. Me emocioné por su palabra. Claro. Bueno, nosotros deseándote muchísima suerte, Susana, y ya sabes, aquí, el especial del humor, con todo cariño, siempre estaremos colaborando por el bien de nuestra ciudad de Lima. Así es, como debe ser. Esto es presente para ti, con todo cariño. Ay, ustedes son unos ángeles. Que Dios te bendiga y muchas suertes. Gracias, gracias. Gracias, mi amor. La esperanza venció al miedo. Sí, la esperanza venció al miedo. Gracias. Un aplauso para Susana, por favor. ¡Bravo! Te acompaño, te acompaño, mi amor, te acompaño. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias. Te llevo con Lulú para consolarla. Ay, Dios mío. Ay, qué barbaridad. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para saludar a la niñita Lisbeth H. Lamadrid, a los médicos y enfermeras del Hospital Sadogal que la están atendiendo en el Callao, como a los niños del Colegio Especial Santisabel Villamilitar Este Chorriso. Un aplauso para ellos también. Bien, gracias. Bueno, te cuento, Lulú. ¿Tienes algún mensaje final? Eh, bueno, simplemente decirle a los limeños que a partir del primero de enero todos debemos poner el hombro para tener una lima bella, limpia y segura. Qué lindo. Aunque conmigo hubiese quedado mejor. Ay, Lulú, empezaste bonito y al final te salió el pica-pica. Felizmente, la alcaldesa de Lima es... Susana Villara, la Lima para todos. Ay, no. Susana Villara, por el vaso de leche. Susana Villara es la única alcaldesa. Susana Villara, los esperón de Queirolo. Susana Villara, los esperón para aquí. Susana Villara. ¡Suscríbete!